Ya está en marcha la segunda etapa del gasoducto productivo. Esta importante obra garantiza gas natural para uso residencial, industrial y comercial a Paquía, Vichigasta, Nonogasta y Chilecito. 130 kilómetros de cañería que beneficiará a más de 53.000 riojanas y riojanos. Seguimos construyendo obras que permitan potenciar el desarrollo económico, productivo y turístico de la provincia. Obras trascendentales, obras que queremos, obras queridas.